Bienvenidos, vamos a comenzar con la instalación del JDK en Windows. Tenga muy presente que vamos a trabajar con Spring Boot versión 3 y requiere como versión de Java, JDK mínima 17, hasta el momento hasta la 19. Hasta la 19 está funcionando bien. Más adelante, bueno, va a depender, pero probablemente lo va a soportar también. Después la 20, en fin. Pero para el curso recomiendo entre la 17 y la 19. Para este video voy a hacer el proceso con la versión 17, la instalación con el video 17. Pero tengan en cuenta que este video es de otro curso, ya que estoy reutilizando. Así que pueden guardar el JDK, la instalación en la carpeta del curso actual o en la carpeta que quieran, pero lo configuran de la forma de este video. Eso es lo importante. Con la variable de entorno, en fin, todo lo que vamos a ver acá. Bien, comencemos. Entonces vamos a buscar acá JDK. JDK. Bueno, lo primero que aparece es la página de Java Download, de la página de Oracle, la página oficial, ¿no es cierto? Bueno, acá lo podemos instalar. Acá aparece la última versión, 17, la versión 17.0.2. Esta sería la versión mayor y esta sería la menor, 2. Es decir, está compuesto por tres números. El primero, la versión principal, 17.0.2. Esto va cambiando cada seis meses. Es decir, cada seis meses, entre seis meses, un año, va a salir una nueva versión, 17, 18 y así. Con algunas nuevas características. Pero por ejemplo, no sé, todo lo que funciona en la versión anterior, va a funcionar también en la última versión. Pero algunas características que se incluya, por ejemplo, en la última versión, obviamente, como son nuevas características, no va a funcionar en versiones anteriores. Entonces, por eso recomiendo tener, ojalá, una de las últimas versiones. Entre la 17, ojalá la 17.0.2. En un futuro cercano, la 18.0.2. En fin. Bien, acá lo podemos descargar. Selecciona el sistema operativo. Por ejemplo, en Linux. Según el método que van a utilizar. Si es RPM. Según la distribución también. Debian. Por ejemplo, si están utilizando Ubuntu. Se van al sistema paquete. Y lo instalan del sistema paquete de Ubuntu. Con respecto a Mac. Por ejemplo, bueno, el Installer. El archivo DMG. Aunque también lo pueden instalar de forma manual. También tengan en cuenta. Y fíjense que tanto en Linux como en Macintosh. Está la versión para X64. Y también para ARM. Entonces, bueno, tienen que tener cuidado. Cuál es su plataforma. Su equipo de trabajo. Si es ARM64 o X64. Entonces, tienen que instalar la que corresponda. Según su equipo. ¿Qué más? Luego tenemos Windows. ¿Qué vamos a utilizar? Installer. Simplemente lo descargan y lo instalamos. Otro tema importante del JDK. De Oracle en particular. Bueno, muchos dicen que es de pago. Que hay que pagar licencias. Bueno, pero no es tan así. Para desarrollo es completamente gratis. El tema que hay que pagar cuando somos empresa, una compañía. Y vamos a publicar nuestras aplicaciones en producción. Por ejemplo, no sé. En algún servidor y va a estar en producción. Ahí tenemos que pagar licencias. Que además incluye soporte por parte de Oracle. Pero todo lo que es desarrollo, educación, pruebas de forma local. No hay ninguna restricción. No hay que pagar nada. Solamente para empresas. Y tampoco no es un monto tan alto. Pero también otra alternativa es utilizar OpenJDK. Es decir, la versión abierta de OpenSource del JDK. Que también lo podemos utilizar. Un binario. Lo instalamos. Y perfecto. Y eso funciona tanto para producción. Y también para desarrollar. Y sería 100% gratis. Lo que sí no incluye soporte. Vamos a instalar el OpenJDK. Pero de todas formas, si instalan acá, estaría perfecto. No habría ningún problema. Bueno, vámonos a la página del OpenJDK. Vamos a abrir una nueva pestaña. Colocamos OpenJDK. OpenJDK. Ahí lo tenemos. OpenJDK.ya.net. La última versión disponible hasta la fecha, la 17. Y lo mismo está para Linux. Está también para Macintosh. Y para Windows. Para Windows. Muy importante. Entonces, Windows 64. Descargar. Esperamos que se descargue. Y listo. Y lo vamos a copiar a la carpeta del curso. Ya que tengo creada. Es muy importante que esta carpeta del curso sea sin espacios, en blanco, sin acentos, sin caracteres especiales, sin ñes. Solamente algo simple. Alfabético o alfanumérico. Por ejemplo. Esta de acá. ¿Se fijan? D2.Cursos.SpringCloud.Kubernetes. Ahí vamos a copiar los archivos del curso. Y acá vamos a trabajar. Entonces, de Download. Lo cortan. Lo mueven. Lo pegan. Lo descomprimen. Con cualquier herramienta ZIP. Con WinRAR. Con 7ZIP. O lo que sea. O con TARJZ. La herramienta que quieran. Extraer aquí. ¿Se fijan? JdK. Y acá tenemos JdK. Ahora lo tenemos que configurar en nuestro sistema operativo. Porque por ejemplo. Si nos vamos al terminal. O a la consola. Al CMD. Voy a utilizar PowerShell. Que lo tengo por acá. ¿Se fijan? Voy a colocar Java. ¿Se fijan? No reconoce el término. Entonces lo tenemos que configurar. Como una variable ambiente. La variable ambiente pad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero. Vamos a copiar la ruta. Que tenemos acá. La carpeta BIN. Entramos a la carpeta BIN. Muy importante. Porque acá están los ejecutables. Por ejemplo. Está Java. También está. Javac. Acá. Javac. .exe. Que es el ejecutable para compilar. Este es para compilar. Y este es para ejecutar. El ambiente de ejecución. De la máquina virtual de Java. De compilación. Java C. Entonces copiamos esto. Y nos vamos a ir. A variable de ambiente. Entonces en el buscador del sistema operativo. Colocan. Variable de ambiente. Que son las propiedades de sistema. Entonces se van a buscar. En Windows 10. En el sistema operativo. Colocan variable de ambiente. Y seleccionan. Y aparece esta ventanita. Yo lo tengo en la otra pantalla. Entonces por eso no se muestra. Pero bueno. Propiedades de sistemas. Variable de entorno. O de ambiente. Acá. Y acá tenemos dos. La del usuario. Y la del sistema. De forma global. Lo vamos a configurar acá. En el pad. Del usuario. Entonces doble clic. Y ahora sí que sí. Pegamos. Está bien. Entonces ahí tenemos. JDK 17. Bien. Ok. Aceptar. Ahí lo tenemos. En pad. Ya. Ahora. Es importante. Si tienen otra instalación. De JDK. O de JRE. O cualquier cosa. Relacionada a Java. Que diga Oracle. O lo que sea. Lo eliminan. Dijen una sola. Para que no tengamos. Dos JDK. O un JDK. Con un JRE. Que van a entrar en conflicto. Siempre uno. En la variable pad. Entonces para eso. Revisan acá. Bueno. Tengo uno solo. Y también revisan acá. En variables del sistema pad. Acá revisan también. Que no tengan nada. Relacionado a JDK. Antiguo. O anterior. A otra versión. Ni JRE. Ni nada que diga Oracle. O Java pad. Ni nada por el estilo. Si tienen alguna entrada. Simplemente la seleccionan. Y la borran. Colocan eliminar. Ya. Solamente dejan una. Y acá. En el sistema. No tengo el JDK. Solamente lo voy a dejar acá. En usuario. Aunque podría estar en las dos partes. Pero. Mejor en una sola. En acá o acá. Mejor acá. Bien. Lo siguiente. Crear una nueva. Variable de entorno. Java home. Pero todo mayúscula. Entonces colocamos Java. Todo mayúscula. Guión bajo. Home. Nada más. Bajamos. Y vamos a pegar. La ruta. Pero sin el bin. El bin. La quitamos. Solamente. La ruta base. O raíz. J de acá. Java home. Eso es todo. Entonces. Java home. Y. Acá. El bin. En el pad. Estamos listos. Lo vamos a probar. Aceptamos todo. Esto lo cerramos. Vamos a. Cerrar. Nuestro terminal. Se fijan. Lo voy a cerrar. Porque claro. No se actualiza. Si coloco Java. No se actualiza. Hay que volver a abrir. Bueno. El PowerShell. Me imagino que lo saben usar. Pero. En el icono de inicio. Donde sale. El icono de Windows 10. Clic derecho. Y colocan. Windows PowerShell. O Windows PowerShell. Administrador. Mejor como administrador. Aunque ya lo mismo. Java. Ahí está bien. Se fijan. Java. Espacio. Menos. Versión. Menos versión. Entonces. Ahí estamos probando. El JDK. OpenJDK. 17. Raintime. Está bien. Ahora. Java C. El compilador. Me falta la C. Java C. Igual. Menos. Versión. Lo mismo. Java C. 17. Así que está bien configurado. Ya estamos trabajando con la versión 17 en Windows. Bueno. Eso sería la instalación en Windows. Se fijan. Súper simple. Lo descargamos de la página OpenJDK. Que tenemos acá. Lo descargan para Windows. Se descomprime en una carpeta. Sin acento. Sin caracteres. Y lo configuramos en la variable de ambiente. Pad. Con el bin. Con la carpeta bin. Y luego creamos la nueva variable de entorno. Java Home. Con la ruta base. Y luego lo probamos. Eso es todo.